y hola tortuguitas que hacen che tortuguitas tortugones estamos acá en un gran capítulo capítulo número 13 del filo de mi daga un gran ninja una gran ninja el nombre de mi hijita mi beba dos añitos que cumple hace poquito en febrero del 28 un besito muy grande para ella para mi beba futura ninja cuando tenga 8 años le voy a comprar un procesador 9 razer 9 procesador 9 con 32 de ram a mierda tenía el mejor papá todo para mi beba todo para mi beba en fin en el capítulo anterior les expliqué lo que viene a ser el comercio pasamos de tener 14 won a le vendimos a este caballero esa le vendimos le vendimos le vendimos bendiciones del caos les expliqué todo el comercio en el capítulo anterior lo que quería explicarle lo que quería explicarle lo que van a ser esto el cinto el cinto el cinturón del cinto del caos del macero necesitamos esencia del caos esta esencia del caos necesitamos esencia del caos por lo menos una bendición del caos y este cinto del caos este cinto del caos capítulos anteriores ya les mostré anteriormente cómo se consigue el cinto del caos haciendo misiones esto ya lo expliqué vayan a ver capítulos anteriores para conseguir el cinto del caos eeeh a más cero como lo hice en el título como lo hice en el título vamos vamos gente a ir a lo que viene a ser a 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 perfecto muy bien ahora lo que les quiero explicar que es una gran cosita le quiero en esta gran serie es lo siguiente de esencia del caos se consigue la esencia del caos como el cinto haciendo misiones no haciendo misiones se consigue la esencia del caos la misma misión no el cinto del caos para una misión y la esencia del caos para otra y la bendición del caos metiñando etc eso ya lo lo fui explicando etc bastante bien talatata viste me sigue para todos lados acá la montura muy bien perfecto ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a trasladarlo a la bendición del caos vamos a ponerlo acá en el cinto del caos y va a pasar del más 3 al más 4 0 de yang etc la mejora del objeto se ha realizado con éxito sin tal caos de más 3 pasó a más 4 lo debo subir a más 9 bastante bien bastante bien mi gente esto lo vamos después lo subo a más 9 atrás de cámara así como les expliqué pero como lo subimos a más 9 si nos dan 20 esencias del caos tenemos que crearnos una cuenta hacernos una cuenta y crear personajes por crear más que nada que se yo al nivel 1 y hacer misiones a cada rato esas dos misiones misiones del cinto del caos y misiones de esencia del caos para conseguir 90 esencias del caos para tirarlo a más 9 una explicación bastante rápida más que nada que nos da el cinto del caos fuerza contra monstruos es para ir a levelear nos sirve bastante bien somos nivel 89 todavía porque porque lo que vamos a hacer ahora en este nivel es hacer subida a más morras como les enseñé acá arriba vamos acá y nos vamos a ir en este gran capítulo a la guarida de slime después vamos a hacer hotum catacumbas del diablo y después de hacer estas estas tres más morras vamos a seguir subiendo de nivel mi gente así que vamos tranquilo vamos tranquilamente vamos a comprar slime me pies etcétera muy bien esto es nuevo guabina la wiki la wiki de guabina esto es nuevo perfecto vamos a poner acá más morras si yo no tengo ganas de ir le doy un ejemplo o yo estoy en otro mapa etcétera y no tengo ganas de venir acá me da como pereza sentirme un poquito segundo gente mientras sigo hablando ahí está ahí estamos yo estoy no sé en bosque rojo estoy no sé en ciudad luz etcétera y me da pereza venir acá a la vendedora de entrada acá la vendedora de detrás que no se habla acá la vendedora de entrada lo que voy a hacer es ponganle que estamos en otro mapa y no da pereza hacer doble viaje vamos a la wiki vamos acá van a lo que van a hacer a mazmorras guardia de slime y ponen en tienda y acá se le abre la tienda estén o no estén en la ciudad ponen slime está la entrada por ejemplo apretamos segundo clic y vamos a comprarla ahí está y ahí la compramos yo por las dudas lo que voy a hacer mi gente es lo siguiente voy a obtener más ya voy a hacer un cambio van acá quiero utilizar casa de cambio vamos a cambiar de buena jam por las dudas que no nos podamos teletransportar etcétera ya tenemos de vuelta bastante bastante ya necesito perfecta muy bien bastante si se quieren como se llama esto si quieren entrar al gremio de tortos de guset vamos a mostrar los del gremio a mandar saludos a Excalibur que es el general es un guerrero nivel de 125 Ryuko es un ninja 241 el lote nivel de 75 que está haciendo su vida torre full aura 70 135 le mando un abrazo muy grande para meeting items meeting items y aura 70 me regalaron lo que van a hacer el cinto más 9 que les explique como se sube a más 9 como se consigue el cinto más 9 como se consigue el cinto más 0 lo explique anteriormente y ahora les explico como subirlo al más 9 obviamente lo explique así muy por encima si quieren más detalladamente un video me lo hacen saber en los comentarios y si no bueno si no quieren el video no me lo van a saber que no lo voy a hacer entonces no hay problema Warzone 241 este magic un saludito muy grande para temagic 235 y para los niveles bajos niveles altos cierno etc bueno tampoco voy a estar 20 horas no saludando pero bueno saluditos si no te nombre me haces saber en los comentarios etc lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a la variedad de slide disponible del nivel 40 al nivel 100 que lo que nos da vamos a ver metal mágico perfecto carnet de aprendizaje puede dejar atrás tu conocimiento y comentar un entrenamiento nuevo para ello muy bien bendecir de objeto y objeto encantado estas dos cosas lo que nos interesa que nos tira dos objetos encantados y dos bendecir objetos recetivo de atributos esto está bueno también etc así que lo que vamos a hacer es ir a como se llama vamos vamos para ahí digamos como les comenté acá pero tenemos que cerrar acá perfecto y vamos a ir a la entrada acá vamos a la entrada y vamos a entrar más que nada obviamente cuando estemos adentro no vamos a hacer ningún corte pero como hicimos en subida torre del demonio ahí está usted lo pausa y lo leen etc si quieren lo pausa y lo leen para que se haga más entretenido no pero para hacerla más más cortito lo hago así primera primer piso es romper este metin obviamente tienen que tener fuerza con a ver fuerza contra acá fuerza contra jefes más 10 y fuerza contra monstruos así que y un dopeo esto está mal dopado para venir acá en el online no se da para así gente obviamente tienen que tener todo full contra jefe etc y todo eso lo que vamos a hacerlo es tocar debe empezar así y tiene que ser rápido porque no es esto como torre y acá sinceramente me pueden llegar a matar porque no estoy viendo pago sinceramente acá lo que es acá creo que no sé cuánto dijo no sé si es media hora 20 minutos o 10 minutos no sé no sé gente vamos a ver rompemos este metin está perfecto por el momento estamos aguantando por el momento y después acá en este metin empiezan a venir bichos más fuertes y al final de este metin no va a bajar bastante la vida por eso vengan con rocíos vengan con bastantes cosas etc no pero bueno para dos cambios así que vamos a ver así nos matan la vida que nos están sacando es tremendo obviamente era sabido que nos iban a matar yo anteriormente de grabar vine acá así que lo que vamos a hacer es lo siguiente no vamos a poner que me olvidé y mil perdón gente me olvidé donde está siempre tienen que venir con la con el pet con la mascota no sé dónde corre no está sinceramente para dos segundos gente na 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 no está la mascota el fénix acá perdón gente siempre como me pierdo me pierdo apretar acá para sacar al rápido al la montura más que nada y le dan desciendando acá lo que tienen que tener doble pociones poción roja haciendo clic clic a full y la otra poción roja automática sinceramente ahí rompimos el metin bastante bien está la segunda está la segunda el segundo piso por si decirlo que no vamos a aguantar acá los por lo que me fijé porque me tengo que dopar bien tortuguitas tortugones bueno tortuguitas tortugones ya pasamos la velocidad rápida había que matar bastantes bichos como ciento y pico de bichos ha matado a todos los monstruos una piedra de sello acaba de aparecer vamos a ver vamos a ver que este tercer piso vamos a ver que es lo que es que lo que es acá una piedra de sello esto sería esto abre la piedra vamos a abrir la piedra esta piedra tiene un poder mágico tiene un pequeño agujero aquí creo que tenemos que poner un poco de slime en el y cerrar el agujero oh si man perfecto perfecto donde está creo que nos dio creo para que me me quede no 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 me quede fin tortuguitas tortugones uff me había quedado atrapadito acá si a alguien le pasa van a tener que esperar como media hora así que bueno abre la piedra vamos a abrir la piedra esta piedra tiene un poder mágico tiene tremendo perfecto no me tengo un miedo de cosas le he detenido la red destruye todas las piedras si encuentran un frasco perfecto vamos a encontrar un frasco vamos 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 así que nada vamos 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 te voy a destruir tres piedras en este piso está complicado los metines están complicaditos los metines gente yo llaman tremendo así que nada hago un no un cortecito sino una velocidad rapidita y volvemos mi gente no un cortecito Gracias por ver el video. 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 Y antes de subir de nivel vamos a hacer otros jefes y ahí vamos a venir de vuelta a la reina slime. Y la vamos a matar sin que nos saque tanta vida, por si decirlo así, ¿no? Perfecto. Se sube, vemos que se sube la vida bastante. Y entonces vamos a tratar de... De que venga así para acá. Vamos, vamos. Vamos a subirnos la vida. Vamos. Perfecto. Estamos bajando bastante. Nos baja igual bastante la vida. Yo creo que se bugeó. Yo creo que se bugeó el tema de nuestra mascota nivel 105, nuestro Fénix. Yo creo que se bugeó. Después tengo que ver eso igualmente. Después tengo que ver eso igualmente. Estamos mal dopado y le sacamos muchísima vida. Estamos aguantando con de todo. Estamos aguantando bastante. Aunque creo que acá... Lo último... O sea, mientras va teniendo poca vida la reina slime es cuando pega más fuerte por lo que estamos viendo. Si... Tortuguitas, Tortugones... Eh... Yo creo que mal dopados... Lo vamos a conseguir. O no. Creo que no. O creo que sí. No sé. Pero el tema que le bajamos bastante. Le bajamos muchísimo. Vamos a ver. Vamos a tratar... De... Subirnos rápido a la montura. Y vamos a seguirle pegando. Vamos. Vamos, 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 vamos. Necesitamos igual que se quede en un lugar. Que no se mueva tanto. Necesitamos que no se mueva. La tanquecito. Vamos. Vamos a tratar... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otra cosa. Estamos probando más que nada. Ahí. Vamos a ver... La tiramos para allá. La tiramos para allá. Claro, de frente, de frente. se ha descostado como que no le hace no le hace tanto daño más que nada ahí estamos ahí le sacamos y le sacamos casi la matamos casi la matamos tortuguitas tortugones casi la matamos tortuguitas tortugones bendecir objeto metal mágico objeto encantado mental mágico bendecir bendición de la vida y objeto encantado nos dieron estas cosas 9 9 bendecir de objetos ya cambios 679 nos dio 9 tortuguitas tortuguen sin ningún guante de sin ningún guante ladrón y metal 2 metal mágico y dos objetos encantados con bendición de la vida con 5 bendición de la vida 9 nos dio bastante esto es tremendo esto es mi gente esto es tremendo mi gente así que tortuguitas tortugones matamos la reina slime estando mal dopado porque no tenemos ni fuerza contra un muerto ni fuerza contra demonios ni siquiera tenemos resistencia de magia etcétera no estamos viendo pagos y pueden pudimos demostrar que pudimos matar igualmente tranquilamente a la reina slime así que tortuguitas tortugones la verdad muchísimas gracias comenten a ver qué les pareció este gran capítulo probamos obviamente si probamos bastante ante igual de irnos vamos a subir un toque lado bien hacerlas como tenemos al alubias porque me teníamos a full ahí estamos vamos a poner las alubias vamos a subir los poderes ya que estamos vamos vamos a subir los poderes esto ya está y esto perfecto así que nada tortuguitas tortugones la verdad estoy contento con la serie gracias por eso me gusta por esos comentarios esa visita por confiar tanto siempre así que a ver cuánto vamos g10 vamos a tratar de subirlo al máximo ya lo quieren hacer está vamos a ver a somos crueles también necesitamos alubia fallo perfecto a saber si lo podemos poner al perfecto ataque rápido vamos nuevamente vamos a hacerlo todo adelante de cámara etcétera para que vean cómo se van subiendo las habilidades a perfecto lo máximo de las habilidades es perfecto ahí estamos dominamos la habilidad y tortuguitas tortugones tenemos ni nada más ni nada menos que ataque rápido lo tenemos en perfecto que es atacar de rápido ataque de teletransporte bonus de sea fuerza de ataque te da fuerza de ataque no y es este este ya lo tenemos el perfecto lo mismo que emboscada gente así que tortuguitas tortugones no te queda lo que van a ser la rodante y no es tóxica y obviamente veneno y estrellas así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortu nos vemos para el próximo capítulo del filo de mida a mi gente temporada del caos primera temporada